Como unidad educativa Ciudad de Girón tomamos esta iniciativa debido a que nuestras vías cada vez se ven más deterioradas y esta situación no es de ahora. Quizá la época invernal ha afectado más, pero usted también sabrá, como gironenses todos conocemos, las vías están totalmente afectadas. Como institución hemos visto la necesidad de hacer esta minga y también queriendo contribuir con el cantón, con la seguridad de nuestros estudiantes, sobre todo en esta vía que es un poco peligrosa porque es angosta, la vegetación, la hierba ha invadido ya bastante parte de la calzada. Entonces vemos la necesidad de hacer este trabajo con la colaboración de nuestros padres de familia. Los padres de familia están aportando con la limpieza de las cunetas. De parte del municipio nos ha ayudado con una volqueta y una retroexcavadora para hacer un bacheo, un ligero bacheo. Se ha venido solicitando años atrás que nos ayude con la construcción de las aceras, pero hasta el día de hoy no ha sido posible y mucho peor ahora en estas circunstancias. Eso fue lo que nos manifestó el señor alcalde. Hay molestia de un grupo de padres de familia, me incluyo también en ese grupo, en lo cual pues no estamos de acuerdo a que los padres de familia tengamos que salir a las vías, hacer minga, limpiar veredas, limpiar montes, limpiar cunetas, derrumbes, deslaves que fue ya hace un mes y tampoco se ha dado mantenimiento. Entonces eso causa un poco de molestia, no solamente mía, sino de muchos padres de familia que no estamos de acuerdo a que nosotros tengamos que venir a hacer este tipo de trabajo. Pero sin embargo, estamos al frente, también estamos ayudando un poquito enfermo y esperar que a futuro el rente regulador o a las personas que les corresponde sancionar a los dueños de los predios que no le dan mantenimiento a su parte frontal. He pedido a las autoridades su atención, pero no he tenido la atención en su momento. Esta semana le visitamos al señor alcalde y me supo decir que el personal, la maquinaria, está cubriendo necesidades más urgentes y eso es cierto, porque la época invernal nos ha afectado a todos, pero si nos damos cuenta, aquí es una institución educativa, la más numerosa, y el peligro es también mayor. He pedido también la ayuda al señor comisario municipal, pero solo ha quedado en palabras, todo ha quedado en papeles y no he tenido nada. Esperamos que la iniciativa nuestra sea un inicio para que nuestras autoridades y para que los dueños de las casas aledañas de aquí en adelante mantengan limpias las aceras, mantengan limpia la vía. He pedido, mi estimada señora, lectora con todo cariño, lo que podamos decir, siempre lo he hecho. Y que esto quisiera, que las demás entidades, llámese escuelas, los clubes, hay algunos clubes, los barrios, ayudemos, limpiemos, demos un adelanto a Girón y no esperemos que solo el municipio nos dé haciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!